A ver cancillero, es una otra copa porque las voces del rancho se van a echar el corrido del toro Vámonos señores Que buena suerte mi amigo, a usted lo andaba buscando Hoy que vengo acelerado, y quiero seguir tomando Venga le traigo un regalo, para seguir platicando Ya queremos la potranca, alquilla vengo enyerbado Que mala si me echo un trago, o un periquito y el clavo Mejor que vengan las otras, ya que estamos platicando Préstame tu celular, para llamarle a un amigo Quiero tragar un conjunto, para que nos canten corridos Corridos de contrabando, también cariño prohibido Vamos a seguir tomando, y a escuchar nuestros corridos Luego hablamos de negocios, de allá de Estados Unidos Seis meses que no te miro, cuéntame como te ha ido Ayer me llegó una dama, que venía de Cuyacán Pelo rojo y muy bonita, lo vamos a celebrar Un millón de nuevos pesos, que en Tijuana pagarán Adiós todos mis amigos, que tengo aquí en California Los veo en Guadalajara, Culiacán o el Matamoros Si alguien pregunta mi nombre, a mi me apodan el toro Con la Waraesa de tu, a mi me apodan el toro Los veo en Instagram, un mega capitalesi